¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están público? El día de hoy quiero que vean cómo Televisa utiliza sus noticieros para descaradamente defender a las compañías de bebidas azucaradas. Así es chicos, así es, ¿cómo ven? Vamos a poner un fragmento de su noticiero y vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Seguimos pendientes Ana Paula. Muy buenas tardes. Me acuerdo con cifras oficiales, en México ya son 356.255 casos acumulados de COVID-19 y 40.400 muertes por la enfermedad. Ayer rompimos esa barrera de los 40.000. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la cifra de muertos por COVID-19 en México es equivalente a los muertos causados cada año por bebidas azucaradas. Claro que aquí no estamos hablando de muertes al año, estamos hablando de lo que va de estos últimos meses. El funcionario destacó que la mitad de la mortalidad de nuestro país... Vamos a escucharlo otra vez, escúchenlo. ...azucaradas, claro que aquí en la Convención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la cifra de muertos por COVID-19 en México es equivalente a los muertos causados cada año por bebidas azucaradas. Claro que aquí no estamos hablando de muertes al año, estamos hablando de lo que va de estos últimos meses. El funcionario destacó... Como ven, 40.000 muertes al año producen las bebidas azucaradas. Y aquí la conductora de este noticiero está diciendo, ay sí, 40.000, pero aquí son en solo lo que llevamos del año. Está tratando de minimizar las muertes provocadas por las bebidas azucaradas. Esto está muy mal en un noticiero, que se dé una opinión, porque no es un noticiero de opinión, es un noticiero que trata de informar con los hechos. Aquí es cuando digo, ahhh, los noticieros realmente dan asco los noticieros. Por eso confía mejor en el NotiCOVID, donde te presentamos la información tal y cual es. Así que, dale like a este video, no se te olvide de suscribir, comparte este video también, y deja de beber coca. Mejor toma agüita fresca, agüita fría, agüita con hielo, la agüita es mejor. Como el otro día que estaba tomando, agüita de tuna. Y sin azúcar. ¿Qué más? No se les olvide suscribirse, manita arriba, y nos vemos. Chau. Chau.